¡Que salga nomás! Sí, va a reventar, va a reventar, ahí va a ser, va a sobrepasar, aquellos autos tienen que salir, va a ir hacia allá, va a ir encima, eso tiene que desaparecer. Se está lleno chicas, vayan a ir a la cocina, a la cocina anda, rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Deja el auto! ¡Deja el auto! ¡Salgan! Igual, que vayan a la parte de arriba. ¡Sí, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!